Oye, ¿de qué vienes disfrazado el día de hoy? De Katín A ver, avéntate un susto ahí para la cámara ¡Ay! ¡Qué susto me diste! ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? ¿De qué vienes disfrazado hoy? Del niño del triciclo Cinco minutos más tarde ¿De qué vienes disfrazada hoy? De la llorona ¿Y cómo le hace la llorona? ¡Ay, mis hijos! ¡Mala! ¡Ay, mis hijos! Oye, ¿de qué vienes disfrazado? De vampiro ¿De qué vienes disfrazado hoy? De embolsada, vengo de Culiacán ¿De qué vienes disfrazado hoy, Bruno? De astronauta ¿Cómo le hacen los astronautas o qué rollo? Oye, ¿de qué vienes disfrazado? De Pennywise ¿Qué onda, campeón? ¿Cómo andas? Bien ¿De qué vienes disfrazado? Del payaso de McDonald's ¿Andas espantado o qué? Sí ¿Quién te espantó? Bayron, ¿de qué vienes disfrazado, Bayron? Eres un estúpido ¿Pero por qué me dices estúpido? Porque te dije lo que oíste ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De la parca Órale, a ver una frase acá que diga la parca ¡Pelucho en el atuche! ¡Pelucho en el atuche! ¡Pelucho en el atuche! ¡Pelucho en el atuche! ¿Cómo estás? Excelente ¿Qué le quieres decir a la raza que vea los ADN? No, pues que lo sigan Que lo sigan Porque son bien chingones Son bien súbditos Yo los enseñé a grabar ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? No sé ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? Scream ¿Cómo te llamas? Diego ¿De qué vienes disfrazado, Diego? Estronata Órale, a ver, voltea para allá Acá enseña tu disfraz Soy Buzz Lightyear, guardián espacial ¿Y cómo le hacen los astronautas? ¿Al infinito y más allá? No, así no le hacen ¿Así no le hacen? Entonces, ¿cómo le hacen? Satan Ay, no, ya me voy Bueno, pero no te enojes ¿Para quién? Ah, no había visto ¿Qué onda, hermosa? ¿Cómo estás? ¿Estás hermosa? Bien ¿De qué vienes disfrazada? De Chucky ¡Ah! ¡Qué hija, hijo! ¿De qué es tu disfraz? De carnicero ¿Carnicero o fashion? A ver, échate la de Quevedo Ay, canijo ¿De qué andas disfrazado tú? ¡No veo nada! ¿De qué vienes disfrazado, Osvaldo? De Goku Jame, jame, ja Jame, jame Jame, jame ¿Qué onda, campeón? ¿De qué vienes disfrazado hoy? De Jason, de viernes 13 Oigan, ¿de qué vienes disfrazados el día de hoy? De vampiros ¿Qué le quieren decir a la raza que no da dulces? Que no sean coditos Jana, ¿cómo te llamas, campeón? Alberto A la bestia, traes hasta sonido y todo el rollo ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? Con los pontopócoros Ay, güey ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? Vengo de una bruja A ver, a ver ¿De qué vienen disfrazados el día de hoy? Penigüey ¿Tú? Penigüey Oigan, ¿qué le quieren decir a la gente que no da dulces? Niño, pero ¿Tú? Para chachi ¿Qué dijiste, güey? Para chachi Pueden mandar un susto aquí a la cámara Eh, qué rollo razona Esperemos les haya gustado muchísimo este video Queremos decirles y avisarles Que nos vamos a ir al mundial de Qatar, raza Para que estén pendientes de todo el contenido que vamos a estar haciendo, raza Que vamos a estar subiendo Entrevistas chidas Los lives en Facebook, raza Y todo el desmadre que vamos a traer por allá Uno del padrón que vamos a traer por la silla ¡Adiós, raza! Nos vemos en Qatar, Rocío No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Y como ya saben, portense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN